Imagina un lugar donde los deseos se cumplen, donde lo que más quieres en tu corazón puede hacerse realidad. Y si te dijera que ese lugar está a tu alcance, lo único que debes hacer es entregarme tu deseo. Deseo. ¿Qué fue eso? ¡Espera! ¿Qué haces, Valentino? ¡No comas eso! No funcionó. ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave. Dejaré a las estrellas guiarme La señal de esperé con sensales Que empiecen nuevos retos a encontrarme Pretendo esquivar uno a la vez Hoy deseo, sí Sé que habrá un mejor futuro al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.